Dorete Angelita TV, sé que muchos se estarán preguntando con el tema del cine que dicen que se prohíben tanto las botellas de plástico y de vidrio, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué razón? Y las botellas de agua. Y todo es porque como es un plástico especial que ellos venden ahí en los mismos de Cinemar y Cineplanes, entonces todo es un inconveniente. Entonces todo se estaba leyendo ciertos comentarios que decían, ¿sabes qué día más se compramos solo una vez y reutilizamos ese mismo de la gaseosa vuelta? Y ya, solo se le gastó solo una vez. Bueno, era de los tantos comentarios que leía, porque ya que no dejaban ingresar todo ese tipo así y también con el tipo de la cancha o de palomitas de maíz o porcón, no se le conoce, entonces había como todo ese tipo de problemas que decía, bueno, que tenía que tener su fecha de vencimiento y en fin, un poco ahí de sanidad y no sé qué, que por eso no dejaban ingresar y que habían puesto ese listado, entonces todo el mundo quedó, ¿qué? ¿cómo? Entonces, o sea, como que colocas inconvenientes para que la gente no pueda llevarlo. Bueno, estaba viendo eso, lo de los combos que están por las nubes, en vez de bajar los precios, creo que los vi más caros, creo que el combo familiar estaba como 34 soles, otros estaban como 24 soles o algo así, estaba carísimo, pero no vi tanta gente pues comprando eso, ¿no? Más que estaban entrando directamente, porque mucha gente no los dejaban entrar con sus botellas de agua o de gaseos y todo eso, entonces todos esos son como los inconvenientes y las dudas que he tenido a la gente respecto a qué producto llevar, que sean productos similares, porque ellos colocaron como el listado, ¿no? Cosas muy específicas, así que mucha gente está así como muy inconforme por ese tema, porque ha jugado como así esos cines, como que dice, ah, bueno, como previeron eso, entonces yo también a los consumidores, entonces acomodan así de que algunas ciertas previsiones que son bien estrictas y difíciles de conseguir. Bueno, si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal de Angelita TV y le des like y lo compartas, cuídense, chao.